Buenos días a todos. Mi nombre es Alberto Redondo Plaza y en primer lugar me gustaría dar las gracias a toda la organización del Congreso Internacional de Ciudades Inteligentes CITIES 2023 por invitarme a dar esta charla. Como ya he dicho, mi nombre es Alberto y actualmente estoy realizando mi tesis doctoral en la Universidad de Valladolid, concretamente en el campus turques de Soria. Mi área de investigación, mi proyecto de investigación, que es el que os voy a contar, se centra, como indica en el título de esta ponencia, en la inspección de módulos fotovoltaicos y concretamente en una de estas técnicas que permite caracterizar los módulos fotovoltaicos y cuyo nombre es la luminiscencia, las técnicas de luminiscencia. Aquí tenéis mi correo electrónico por si os surge cualquier duda y queréis contactar conmigo. En primer lugar y para poner un poco en contexto mi campo de investigación, mi área de investigación, hay que destacar que la energía solar fotovoltaica ha sufrido un crecimiento vertiginoso en los últimos años. De hecho, este crecimiento se puede apreciar en el gráfico que está proyectado en pantalla y se puede ver como tanto la tecnología eólica, pero en especial la solar fotovoltaica ha tenido un crecimiento exponencial en la última década. De hecho, teniendo en cuenta las predicciones a futuro, se prevé que en torno al año 2026-2028 la solar fotovoltaica se convierta en la tecnología dentro de todas las tecnologías para la generación de energía eléctrica en el tipo de planta con mayor potencia instalada en todo el mundo. El crecimiento que ha tenido la solar fotovoltaica y tendrá en los futuros años viene condicionado fundamentalmente por dos variables. En primer lugar, como la mayor parte del mundo conoce, aprovechar la energía del sol es una forma limpia de obtener energía eléctrica con bajas emisiones de gases de efecto invernadero que permiten así cumplir los objetivos climáticos para futuros años. Por otro lado, y de manera más importante, este gran crecimiento viene respaldado por una reducción de los costes, una reducción del precio para instalar plantas solares fotovoltaicas. En primer lugar, hay que destacar que el elemento más importante y también más caro en cualquier planta fotovoltaica es el módulo fotovoltaico. Pues bien, el precio para la adquisición de estos módulos fotovoltaicos ha bajado desde los 2 dólares por vatio pico en 2010 a los actuales 0,2 dólares por vatio pico en 2020. Debido a que, como ya he comentado, el módulo fotovoltaico es la parte dentro del hardware de una planta fotovoltaica que propone mayor desembolso económico, el precio para instalar plantas fotovoltaicas se ha reducido desde los prácticamente 5.000 dólares por kW pico a fecha 2010 hasta los actuales 800 dólares por kW pico en 2020. Todo esto ha dado lugar a que actualmente, a fecha de hoy, la forma más barata de producir electricidad, la electricidad más barata, se produce con energía solar fotovoltaica, teniendo un LCOE aproximadamente de unos 40 dólares por cada megavatio hora general. Cuando hablamos de plantas fotovoltaicas, ya sea pequeñas plantas fotovoltaicas instaladas en granjas, en viviendas, hasta grandes plantas fotovoltaicas de miles de kilovatios destinadas a la inyección de energía en la red para su venta, es fundamental las técnicas de inspección en sus módulos fotovoltaicos. El módulo fotovoltaico es el elemento clave, el elemento crítico y más sensible en cualquier planta fotovoltaica. Este elemento, los paneles fotovoltaicos, a lo largo de toda su vida útil, están expuestos a una serie de cargas climáticas, como pueden ser variaciones térmicas, rayos ultravioletas o cargas mecánicas generadas por granizo, viento, nieve, etc. Bien, todas estas cargas climáticas dan lugar a que el módulo fotovoltaico se vaya degradando y a lo largo de su vida útil vayan apareciendo una serie de fallos o defectos en el mismo. Estos fallos, en primer lugar, la consecuencia de que aparezcan es que se produce una reducción del rendimiento del módulo fotovoltaico, va a bajar la producción de los mismos. Y en segunda instancia, este tipo de defectos puede llegar a causar problemas de seguridad en la propia planta fotovoltaica, llegando o pudiendo ocasionar incendios. Es por ello que es fundamental durante toda la vida útil del módulo fotovoltaico, durante todo su ciclo, hacer una serie de inspecciones en el mismo que permitan caracterizarlo y determinar si este tiene algún tipo de defecto. En primer lugar, las inspecciones pueden ser realizadas en la propia fábrica donde se producen estos módulos fotovoltaicos con el fin de determinar que estos son vendidos sin ningún tipo de defecto y proporcionando la potencia que se indica en sus propias fichas técnicas. Pero la inspección de estos módulos durante su vida útil, desde el momento que se instala hasta que termina todo su ciclo, también es muy importante, porque en este momento son cuando están esfuerzos ante las condiciones climáticas, son las que van a propiciar diferentes fallos. Cuando estamos en campo, cuando los módulos ya están instalados, hay una serie de técnicas, una serie de posibilidades, que como ya he dicho, nos permiten determinar su estado y, fundamentalmente, son las cuatro que aparecen en pantalla. En primer lugar, la técnica más sencilla, pero muy eficaz, es la propia inspección visual de los módulos. La inspección visual de los mismos permite detectar una gran cantidad de anomalías, como puede ser grietas en los módulos, células quemadas, pandeo en el propio módulo, etcétera. Sin embargo, la inspección visual tiene una serie de limitaciones, una serie de defectos, como puede ser que se puede introducir errores por el propio operario que realiza la inspección visual y que este tipo de inspección es muy demandante en cuanto a tiempo, tiene un rendimiento limitado. Otro tipo de técnicas más avanzadas podrían ser la medición de la curva UV del módulo fotovoltaico. Los módulos fotovoltaicos presentan una curva característica que se define como curva UV. Esta curva UV, la curva eléctrica del módulo, está compuesta por los infinitos puntos corriente-voltaje en el que el módulo fotovoltaico puede operar. Pues bien, la medición de estos parámetros eléctricos, de esta curva UV, aporta información de alto valor añadido. Además, este tipo de de curva, este tipo de mediciones, al contrario que la inspección visual, permite una cuantificación exacta del estado de degradación del módulo o de cómo incide en la potencia eléctrica cualquier tipo de falla en el panel. Sin embargo, este tipo de técnica requiere de la desconexión del módulo fotovoltaico para conectarlo al aparato de medida, lo cual no es del todo deseable, ya que esto limita el número de curvas UV que se pueden adquirir por unidad de tiempo. Otro tipo de técnicas y que se están utilizando mucho en la actualidad es las imágenes termográficas. Estas imágenes termográficas simplemente son imágenes las cuales muestran la distribución de temperatura a lo largo de toda la superficie del módulo. Un ejemplo de estas imágenes es proyectada en pantalla y se puede ver como el módulo fotovoltaico no presenta una temperatura homogénea en toda su superficie. Hay células mucho más calientes que otras y esto se ve traducido o permite inferir que aquellas células que están más calientes presentan algún tipo de problema. Esta es una técnica muy útil debido a que al contrario que las curvas UV permite detectar el módulo o célula que tiene la falla, que tiene el problema y además las cámaras termográficas se pueden integrar con drones, lo que permite dos cosas. En primer lugar, automatizar el proceso de inspección y en segundo lugar, permite aumentar el rendimiento de la técnica, permite obtener una inspección de un gran número de módulos en un periodo de tiempo relativamente corto, lo que es muy deseable para grandes plantas fotovoltaicas que están compuestas por miles de módulos. Y finalmente, la última técnica y la más novedosa que se está empezando a implementar en los últimos años y sobre la que trata esta charla, es la técnica de luminiscencia. Esta técnica también se basa en la obtención de imágenes que se conocen como imágenes de luminiscencia. La adquisición de este tipo de imágenes es de gran utilidad para la detección de fallas en los módulos fotovoltaicos, así como para la caracterización de los mismos. En el margen izquierdo inferior de la pantalla se puede observar una imagen de luminiscencia de un módulo fotovoltaico y como se puede apreciar en la misma, es posible detectar una gran cantidad de fallas, como pueden ser grietas, áreas inactivas, células con baja producción y un sinfín de problemas que aparecen a lo largo de vida del módulo fotovoltaico. Este tipo de imágenes, las imágenes de luminiscencia, se basan en capturar la radiación electromagnética emitida por las estructuras cristalinas que forman las propias células del módulo fotovoltaico. Y esta emisión puede ser distinta o es distinta en función del material con el que se ha fabricado la célula. Por ejemplo, el silicio tiene un pico de emisión, un pico de emisión de luminiscencia en los 1.150 nanómetros, pero otro tipo de tecnologías, como por ejemplo las células orgánicas, presentan un pico de emisión superior en los 1.200, 1.400 nanómetros o otras tecnologías presentan picos inferiores como puede ser la tecnología de lámina delgada en el telururo de Cagni. Sin embargo, nos vamos a centrar en el silicio, ya que como probablemente sepáis, prácticamente la totalidad del mercado, el 95-98% del mismo, está copado por esta tecnología, la tecnología de silicio, es la predominante en el mercado. Pues bien, esta emisión, como aparece graficada en la línea negra de la imagen en pantalla, y como ya he dicho anteriormente, tiene un pico de emisión en los 1.150 nanómetros, concretamente en el infrarrojo cercano, y por tanto esta emisión no es visible ante nuestros ojos, ya que no se encuentra dentro del espectro visible. Bien, ¿cómo podemos capturar esta emisión, esta emisión de luminiscencia, para obtener las imágenes que nos permiten detectar los fallos? Pues se puede hacer, fundamentalmente, mediante dos tipos de dispositivos. En primer lugar, podemos utilizar dispositivos basados en sensores de silicio. Los sensores de silicio son, por ejemplo, los sensores que utilizan las cámaras de todos nuestros móviles, y tienen una eficiencia, una sensibilidad, que queda representada mediante la línea azul que aparece en la gráfica de pantalla. Como es evidente, presentan una mayor sensibilidad en las longitudes de ondas, donde se encuentra el espectro visible y donde también el espectro solar presenta una mayor intensidad. Sin embargo, en la zona que nos interesa, en la zona donde emite el silicio la luminiscencia, esta eficiencia, la sensibilidad de este dispositivo, es muy baja. Lo que da lugar a que se requiera de ambientes oscuros para adquirir este tipo de imágenes con este tipo de dispositivos, y además se requieren de tiempos de exposición muy altos, por encima de los 10-15 segundos. Sin embargo, existen otro tipo de dispositivos basados en sensores con otro tipo de semiconductores, con un distinto GAP, que permiten una captura más óptima de esta radiación. De hecho, en los últimos años se ha vuelto común el uso de sensores basados en INGAS, en arsenuro de galio, para la captura de la emisión de luminiscencia. La eficiencia de estos dispositivos, que está graficada mediante la línea roja que aparece en pantalla, es máxima y coincidente con la señal de luminiscencia, lo que hace o lo que convierte a este tipo de dispositivos en muy adecuados para la captura de este tipo de señal. Sin embargo, estos dispositivos, los dispositivos basados en sensores de INGAS, tienen un precio muy superior a los sensores de silicio. Como ventaja, presentan unos tiempos de exposición mucho más bajos, además de que son mucho menos sensibles a la luz solar. Finalmente, como desventaja, tienen una resolución menor en comparación con los sensores de silicio. Una vez que hemos visto cómo se puede capturar este tipo de señal, recuerdo que es mediante dos dispositivos. Dispositivos de silicio, de manera parcial, con mayores tiempos de exposición, o con sensores de INGAS, con menores tiempos de exposición y de manera total. Cabe destacar que el efecto de luminiscencia se puede producir de dos maneras. Por un lado, este efecto se puede generar cuando el módulo fotovoltaico es expuesto a una luz de una determinada longitud de onda e intensidad. Y en este caso, este efecto se conoce como fotoluminiscencia. Y por otro lado, el módulo fotovoltaico o la célula fotovoltaica también puede producir el efecto que deseamos cuando a este se le está inyectando corriente y, por tanto, se está comportando como una carga. En este caso, estaríamos hablando del efecto de electroluminiscencia. Se puede entender muy bien la diferencia de estos dos efectos cuando se dibuja la curva UV de un módulo en iluminación y, al mismo tiempo, se grafica cómo varía esta intensidad de luminiscencia en función del punto de la curva UV donde el módulo fotovoltaico está operando. En primer lugar, en la primera parte de la gráfica, podemos ver cómo la intensidad de luminiscencia va creciendo de manera exponencial, siendo nula en el punto de cortocircuito y siendo máxima en el punto de circuito abierto. Pues bien, en toda esta parte de aquí, desde voltaje cero hasta el voltaje de circuito abierto, el módulo estaría emitiendo o estaría generando el efecto de fotoluminiscencia. Sin embargo, cuando estamos trabajando un voltaje superior al voltaje de circuito abierto, la célula pasaría a estar trabajando, la célula módulo fotovoltaico pasaría a estar trabajando en el cuarto cuadrante donde la corriente es negativa, es decir, el módulo se está comportando como una carga. En esta parte de la curva, la señal de luminiscencia va creciendo y estaríamos hablando, debido a que la corriente es negativa, a un efecto de electroluminiscencia. En primer lugar, me gustaría destacar que este tipo de técnica, la técnica de luminiscencia, es muy común y un método estándar tanto en laboratorios como en fábricas de módulos fotovoltaicos. Por ejemplo, las imágenes de fotoluminiscencia son utilizadas para evaluar la calidad de las obleas, que son los elementos previos a la fabricación de las células fotovoltaicas. Y las imágenes de electroluminiscencia también son un método estándar cuando el módulo se encuentra fabricado y se realiza un rápido test que incluye una imagen de electroluminiscencia para garantizar que el módulo no tiene ningún tipo de falla antes de ser vendido. Sin embargo, la adquisición de este tipo de imágenes en una planta fotovoltaica que ya se encuentra instalada, que se encuentra en operación, es menos común. El principal problema de adquirir este tipo de imágenes o la principal limitación está relacionada con que la señal de luminiscencia es mucho menor, mucho menos intensa en comparación con la propia luz solar, lo que dificulta su adquisición en entornos con una alta irradiancia. Es por ello que lo que se ha realizado de manera convencional es tomar estas imágenes durante la noche. Esta técnica convencional incluye la desconexión de los módulos fotovoltaicos para conectarlos a una fuente de corriente que inyecta la energía en el módulo fotovoltaico produciendo así el efecto de electroluminiscencia y capturando esta señal con una cámara, ya sea una cámara in gas o una cámara basada en un sensor de silicio. Sin embargo, esta técnica convencional presenta una serie de limitaciones. En primer lugar, como he dicho, la desconexión requerida de los módulos no es algo deseable, ya que esto limita la tasa de inspección, hace que se tarde más en tomar las imágenes e incluso puede suponer un problema de seguridad en la planta. Por otro lado, adquirir las imágenes de manera nocturna no es lo más adecuado, ya que generalmente por la noche las condiciones climáticas son peores que durante el día, es más difícil moverse por la planta o incluso se requieren torres de iluminación. Y finalmente, precisar de una fuente de corriente y además de un sistema que la alimente, ya sea un generador o una batería, también supone un inconveniente y una limitación de la técnica. Es por ello, y porque esta técnica presenta una serie de limitaciones, que se proponen otros métodos, otras técnicas alternativas para obtener este tipo de imágenes. La primera de ellas y la más sencilla es un laboratorio móvil. Un laboratorio móvil que incluya una sala oscura donde la irradiancia sea nula y por tanto se puedan adquirir las imágenes de luminiscencia. Además, este tipo de laboratorios móvil permite la caracterización completa del módulo. No solo permite obtener las imágenes de luminiscencia, sino que se puede hacer una inspección visual del módulo, extraer su curva característica E y V y hacer otro tipo de test que sean requeridos. La principal ventaja de este sistema es que permite la adquisición de imágenes durante el día en plantas fotovoltaicas en operación, sin tener que transportar los módulos al laboratorio, lo que supone un riesgo, ya que los mismos se pueden dañar durante el viaje. Y además, se están obteniendo imágenes y medidas en campo, pero con calidades de laboratorio. Sin embargo, el principal inconveniente de este sistema, de esta técnica, es que desamblar, quitar los módulos de las estructuras donde están colocados y llevarlos al propio camión, al propio laboratorio móvil, supone un gasto de tiempo considerable que da lugar a que la tasa de inspección, el número de módulos medidos por hora, por unidad de tiempo, sea relativamente bajo. Cosa que no es óptima o que no es deseable en grandes plantas fotovoltaicas compuestas por miles de módulos. Otra técnica alternativa que se puede utilizar es utilizar un inversor bidireccional. Los inversores fotovoltaicos que se encuentran en cualquier planta son los encargados, entre muchas otras cosas, de transformar la energía en corriente continua que generan los módulos fotovoltaicos en corriente alterna para poder inyectarla a la red eléctrica. Sin embargo, un inversor bidireccional no solo es capaz de hacer esto, sino que es capaz de hacer el proceso inverso. Es capaz de tomar energía eléctrica de la red alterna e inyectarla de manera continua en el conjunto fotovoltaico. Y cuando estamos inyectando esta corriente, tal y como he dicho antes, se estaría produciendo el efecto de electroluminiscencia. Pues bien, si realizamos este proceso durante la noche, podemos hacer una técnica de electroluminiscencia basada en el uso de este inversor bidireccional, que tiene la principal ventaja, en comparación con la técnica convencional, de que las desconexiones eléctricas de los módulos fotovoltaicos no son necesarias. Además de que no se requiere de transportar la fuente de corriente y su sistema de alimentación. Lo que da lugar, todo ello, a que se aumente el número de imágenes, el número de módulos inspeccionados por unidad de tiempo. Sin embargo, la principal desventaja sería que el 99% de los inversores comerciales no tienen esta capacidad de flujo bidireccional y que las imágenes estarían limitadas a su adquisición por la noche. Recientemente, o al menos en los últimos años, se han desarrollado una serie de técnicas, concretamente, mejor dicho, una técnica, que lo que permite es la adquisición de este tipo de imágenes, las imágenes de luminiscencia, pero en altas condiciones de irradiancia, es decir, durante el día. Y esta técnica se denomina técnica locking. ¿En qué se basa la siguiente técnica? Pues se basa, y aquí vuelvo a poner la curva UV de un módulo fotovoltaico con la emisión de luminiscencia en función del voltaje de operación, es decir, en función del punto de esta curva donde esté trabajando el módulo, para poder entender lo que voy a explicar. Como se ve en esta gráfica, la emisión de luminiscencia difiere o es distinta en función del voltaje de operación del panel, del punto donde se encuentre trabajando. Pues bien, la técnica locking se basa en obtener un par de imágenes donde la primera de ellas se encuentre en un punto de la curva UV donde la señal de luminiscencia sea alt, ya sea en circuito abierto para la obtención de imágenes de fotoluminiscencia o en un punto de inyección corriente, en el cuarto cuadrante, para la adquisición de imágenes de electroluminiscencia. Es decir, tenemos una primera imagen donde la señal o la intensidad de luminiscencia es alta. Y la segunda imagen se tendría que capturar en un momento donde el módulo fotovoltaico esté actuando en un punto de la curva donde la emisión sea nula o al menos prácticamente nula, por ejemplo, en cortocircuito o inclusive en el punto de máxima potencia. De este modo, la primera imagen está compuesta por el ruido ambiente, es decir, la luz solar, más la señal de luminiscencia. Mientras que la segunda imagen tomada en el punto de máxima potencia en cortocircuito o en cualquiera de sus puntos intermedios solo muestra la señal ambiente, el ruido generado por la luz solar. Mediante un restado de estas imágenes lo que se puede hacer es eliminar la señal de fondo, el ruido. Y cuando digo restado de imágenes, simplemente hay que entender que una imagen no está compuesta más por una matriz donde cada uno de los huecos de esta matriz se corresponde con un píxel al que se le asocia un valor de intensidad. Pues el restado o sumado de imágenes simplemente es hacer una suma o resta de los valores de intensidad de estos píxeles. Sin embargo, la diferencia entre la imagen tomada con una alta señal de electroluminiscencia o fotoluminiscencia y la señal con nula es muy pequeña, ya que como he comentado antes, prácticamente el 99% de la señal, el 98% de la señal capturada se corresponde con el ruido. Es por ello, y tal y como muestra este gráfico, que es preciso de repetir este ciclo varias veces para obtener una imagen con una calidad adecuada. En el gráfico de aquí, las barras grises se corresponden con aquellas imágenes tomadas en un punto donde la señal de luminiscencia es alta, mientras que las barras negras se corresponden con imágenes tomadas con una señal de luminiscencia nula. Y como se puede observar, la diferencia entre ambas es muy pequeña. Las variaciones que se van dando según se van obteniendo este total de 40 imágenes se debe a que las propias condiciones climáticas, fundamentalmente la irradiancia, pueden ir variando según estas imágenes se van adquiriendo. Pues bien, mediante la realización de estos ciclos y la adecuada resta y suma de estas imágenes se pueden obtener resultados como los que aparecen en la esquina inferior derecha en pantalla. Son imágenes de luminiscencia que, al igual que las imágenes convencionales, permiten la detección de fallas en el módulo fotovoltaico, como áreas inactivas, grietas u otro tipo de defectos. ¿Cómo se puede aplicar esta técnica? Pues bien, lo más sencillo y lo primero que se viene a la cabeza es mediante un módulo, mediante un dispositivo electrónico que se esté interconectado entre el propio panel fotovoltaico y la fuente de corriente. O bien, se podría sustituir estos dos elementos por una fuente de corriente programable. Pues bien, este dispositivo electrónico que puede estar basado en MOSFET, IGBTs o incluso en relés es controlado mediante un sistema de control para alternar el estado de funcionamiento del módulo entre inyección de corriente, donde la señal de electroluminiscencia es alta, y, por ejemplo, cortocircuito, donde la señal es nula. Pues bien, mediante esta modulación de la señal de electroluminiscencia y mediante una sincronización con una cámara de INGAS, se puede obtener la secuencia de imágenes donde la señal de electroluminiscencia es alta y nula, respectivamente, para poder proceder así a hacer el cálculo de la imagen resultante. Sin embargo, este sistema tiene la principal limitación de que requiere, al igual que la técnica convencional, de la desconexión de los módulos, así como del transporte de la fuente de corriente y el sistema de alimentación de la misma. Otra técnica que también se basa en locking, es decir, en adquirir imágenes alternas, donde la señal es alta y nula, respectivamente, y que soluciona algunos de los inconvenientes de la técnica anterior, es realizar la modulación de la señal mediante una célula del panel fotovoltaico. Y además, en vez de recorrer a un efecto de electroluminiscencia, donde se requiere una fuente de corriente, se propone un efecto de fotoluminiscencia, donde la señal es generada mediante la excitación de la luz solar, sin requerir una fuente de energía, como en el caso anterior. ¿En qué se basa este sistema? Pues bien, este sistema toma ventaja de que típicamente los módulos fotovoltaicos están compuestos de una cantidad de células, todas ellas asociadas en serie. Y generalmente, este total de células se divide en tres sub-extrines, donde cada uno de ellos tiene un diodo de bypass colocado en paralelo, el cual se coloca fundamentalmente para que si una de las células falla y una de las células presenta una menor eficiencia, produce menos corriente, hacer que esta célula fotovoltaica no limite a todas las células que componen el panel, sino que solo limite a las células que forman su sub-string. Bien, ¿qué sucede si mediante un sistema cubrimos una célula totalmente y encima de ella colocamos un sistema de iluminación LED, el cual podemos controlar? Cuando el sistema LED se encuentra apagado y la irradiación que recibe esta célula de aquí es nula, hace que la corriente que genere, evidentemente, se encuentre cerca, o sea, 0 amperios. Y por tanto, va a limitar la corriente de todas las células. Toda esta parte de este sub-string va a estar produciendo 0 amperios y por tanto, se va a encontrar en circuito abierto, donde, como ya había dicho, la señal de fotoluminiscencia era máxima. ¿Qué sucede cuando el sistema de control activa los LED y la irradiancia que percibe la célula de control es la misma irradiancia que perciben el resto de las células? Pues que el módulo fotovoltaico estará trabajando en su punto de máxima potencia controlado por el inversor. Yo recuerdo que en el punto de máxima potencia, tal y como mostraba anteriormente, la señal de luminiscencia es nula. Es decir, estamos alternando el módulo fotovoltaico entre el punto de máxima potencia, señal de luminiscencia nula, y circuito abierto, donde la señal de fotoruminiscencia es máxima. Lo que permite, mediante una sincronización con la cámara, adquirir la secuencia de imágenes que es necesaria para hacer la resta de imágenes mediante la técnica lock-in. Esto, este sistema, como ya he comentado, tiene la ventaja de que no se puede, o que no requiere, mejor dicho, la desconexión del módulo fotovoltaico, ya que la modulación se hace mediante las propias células del panel fotovoltaico, y que utiliza la propia energía del sol para generar el efecto de fotoluminiscencia. No requiere de una fuente de corriente. Otra técnica, similar a la anterior, que se puede utilizar, es utilizar como medio de modulación, o sea, como medio que nos permita cambiar el estado o el punto de trabajo del módulo fotovoltaico, el propio inversor, y utilizar la luz solar como fuente de excitación. El propio inversor fotovoltaico, mediante su sistema de seguimiento del punto de máxima potencia, se le puede, en la mayoría de inversores comerciales, dar la orden de que lleve a todos los paneles fotovoltaicos que controla al punto de circuito abierto, donde, como habíamos dicho anteriormente, la señal de luminiscencia, concretamente de fotoluminiscencia, era máxima, para posteriormente volver a dar una orden donde todos los módulos fotovoltaicos vuelvan a su punto de máxima potencia. ¿Qué sucede en este caso? Que la propia electrónica del inversor tarda un tiempo considerable, en torno a los 5, 6, 7 segundos, en transicionar desde el punto de circuito abierto del conjunto fotovoltaico a encontrar el punto de máxima potencia. Esto da lugar a que el tiempo necesario para adquirir todas las imágenes de la secuencia sea muy alta, además de que las condiciones climáticas van a ir cambiando durante la adquisición de estas imágenes lo que va a producir errores o un ruido en la imagen resultante. Por tanto, lo que se utiliza en este método o lo que se propone es hacer un análisis o un muestreo, una toma de imágenes por lotes, donde, en primer lugar, se toman todas las imágenes necesarias bajo el punto de máxima potencia, donde la señal es nula. Posteriormente, el conjunto fotovoltaico o el módulo fotovoltaico se lleva a circuito abierto y se vuelven a tomar todas las imágenes en el punto de cortocircuito, donde la señal de fotoluminiscencia generada por el propio Sol es máxima. Esto permite la adquisición de las imágenes de luminiscencia, pero con una peor calidad en comparación con la forma de adquirirlas de manera secuencial, de manera alterna, donde una de ellas es máxima, la siguiente mínima vuelve a ser máxima y así de manera consecutiva. Por otro lado, otra de las técnicas que se proponen en la literatura es el efecto conocido como auto electroluminiscencia. Este sistema o esta técnica se basa en el desarrollo e implementación de un dispositivo electrónico que permita almacenar en un condensador la energía generada por el propio módulo fotovoltaico para posteriormente mediante un convertidor de voltaje aumentar dicho voltaje hasta un voltaje superior al voltaje de circuito abierto lo que permita la inyección de corriente en el módulo fotovoltaico y mientras se está inyectando esta corriente se está produciendo el efecto de electroluminiscencia. Pues bien, este ciclo se puede repetir de manera consecutiva e integrar una técnica locking que permita la adquisición de este tipo de imágenes. Sin embargo, este sistema presenta la gran limitación de que el tiempo requerido para obtener una imagen en un módulo es superior a los 4-5 minutos debido a que los ciclos de carga y descarga de los condensadores son relativamente altos. Finalmente y de manera reciente se ha propuesto una técnica de fotoluminiscencia utilizando la propia luz solar donde no se requiere una técnica locking y no se requiere de la adquisición de numerosas imágenes solo se requiere adquirir una imagen y esta se realiza utilizando la propia luz solar como fuente de excitación para la generación del efecto de fotoluminiscencia. Esta técnica toma provecho o se basa en que la emisión de luminiscencia su rango de emisión coincide en longitud de onda con la zona del espectro solar donde hay una banda de absorción del vapor de agua. De hecho en función de la concentración de vapor de agua el espectro solar presenta una serie de bandas muy estrechas del orden de 3 4 nanómetros donde todas estas longitudes de ondas son absorbidas por el propio vapor de agua. Pues bien esta técnica se basa en construir un filtro óptico de banda estrecha que sólo deje pasar la radiación en las longitudes de ondas coincidentes con este hueco con esta banda donde la señal lumínica es nula. Todo ello lo que permite es que utilizando este filtro a la cámara sólo llegue la señal procedente de la luminiscencia permitiendo obtener imágenes que con una sola captura sin necesidad de obtener múltiples imágenes para recurrir así a una técnica locking. Sin embargo la principal desventaja de esta técnica es que el filtro tiene que ser un filtro especialmente diseñado en función de la concentración de vapor de la atmósfera la cual puede cambiar de manera estacional y cambia en función de las localizaciones. finalmente he dicho al principio de la presentación era muy común la integración de las técnicas de termografía aquellas imágenes que medían la temperatura en toda la superficie del módulo pues esta técnica tiene una fácil integración con drones y esto daba lugar a una serie de ventajas cuya principal de ellas era que se podían adquirir o medir una gran cantidad de números en un tiempo muy corto. Pues bien la integración de la electroluminiscencia fotoluminiscencia con drones tiene una gran cantidad de retos ya que mientras la termografía simplemente se basa en tomar fotos mientras que los módulos se encuentran en operación la electroluminiscencia y fotoluminiscencia requieren de una modulación en el conjunto fotovoltaico. Como conclusiones podemos ver que la técnica de luminiscencia electroluminiscencia y fotoluminiscencia proporcionan información de alto valor añadido que permite tomar decisiones al operador de la planta. Algo que no que creo que no he comentado anteriormente es que aunque ambas técnicas puedan parecer lo mismo tanto electroluminiscencia como fotoluminiscencia estas aportan información complementaria mientras que la fotoluminiscencia está más relacionada con la propia calidad de la estructura cristalina que conforma la célula la electroluminiscencia permite entender mejor el funcionamiento y los defectos eléctricos del módulo fotovoltaico. Como ya hemos visto la técnica convencional basada en la adquisición nocturna mediante una fuente de corriente tiene una serie de limitaciones que hacen que su uso en campo solo se dé en momentos muy concretos como por ejemplo tras eventos climáticos extremos. Es por ello que para aumentar la integración de esta técnica se presentan nuevas metodologías que permiten lidiar con algunos de los inconvenientes y finalmente destacar como acabo de comentar que la integración de esta técnica con drones sería una gran ventaja ya que permitiría reducir el tiempo de adquisición pero es bastante dificultosa y supone una serie de retos técnicos. En toda esta área de investigación es en la que se enmarca mi tesis doctoral y del análisis de todas estas técnicas que acabo de comentar es donde surge la idea en la que actualmente me encuentro investigando. Mi propuesta es una nueva técnica que no se ha no ha aparecido previamente en la literatura científica y se basa en construir e implementar un dispositivo electrónico que se conecte dentro se conecte esté interconectado en un string fotovoltaico. Normalmente los paneles fotovoltaicos en las plantas se encuentran asociados en serie o conformando una cadena o string fotovoltaico. Pues bien este dispositivo el que aparece en pantalla se encontraría interconectado en dicho string y permitiría utilizar la propia corriente que genera el resto de los paneles fotovoltaicos del string para inyectarla en uno de los paneles haciendo así que se produzca el efecto de electroluminiscencia deseado. Mediante el control de esta placa y la sincronización con una cámara se podrían obtener una secuencia de imágenes donde esta señal de electroluminiscencia fuera alta y nula de manera respectiva lo que permitiría la integración de una técnica Loki. Este sistema tendría grandes ventajas ya que la electrónica se podría encontrar integrada dentro del moglo por lo que no se requeriría de conexiones. Se está utilizando no se requiere de una fuente externa de energía para producir la señal de electroluminiscencia y la adquisición de estas imágenes podría ser realizada durante el día. La topología del dispositivo electrónico planteado, su circuito eléctrico está representado en esta figura de aquí y como se puede ver es una topología relativamente sencilla basada en tres transistores concretamente tres transistores IGBTs y dos diodos. Cuando el transistor IGBT1 y el 2 se encuentran encendidos la corriente recorrería el módulo que se pretende medir en su sentido convencional es decir el módulo estaría trabajando dentro del primer cuadrante concretamente en el punto de máxima potencia. sin embargo cuando estos dos IGBTs se apagan la corriente se ve obligada a atravesar los dos diodos del circuito recorriendo el módulo o la corriente recorrería el módulo en su sentido inverso es decir el módulo se estaría comportando como una carga tendríamos inyección de corriente produciendo así el efecto de electroluminisemio. Además lo que se ha planteado en esta topología es incluir un tercer IGBT colocado en estos nodos de tal forma de que cuando por ejemplo el IGBT número 1 se encuentre en conducción mientras que el 2 esté apagado la corriente o el módulo mejor dicho se encuentre bypaseado y mediante el control del transistor IGBT3 se podría transicionar o conmutar el estado de funcionamiento del panel fotovoltaico entre cortocircuito o circuito abierto lo que permitiría obtener imágenes no sólo de electroluminiscencia sino que también de fotoruminiscencia que como ya he comentado antes resulta interesante porque muestran información de manera complementaria bien con todo ello bueno en último lugar destacar que este sistema ya se ha validado utilizando simulaciones pero que también se ha construido un primer prototipo del mismo y se ha probado en una planta fotovoltaica en operación y se han obtenido resultados satisfactorios ya que se ha visto que el dispositivo es capaz de modular tanto una señal L como PL bien con todo ello concluye mi presentación espero que os haya resultado interesante y como he dicho al principio tenéis mi correo por si os surge cualquier duda un saludo un saludo con todo ello con todo ello con todo ello con todo ello ya que se ha gustado ¡Gracias!